Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta... ...es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. Son el latido del océano. Pero guardan un secreto. Es como si te atropellase un coche a 40 kilómetros por hora. En ocasiones su furia es desmedida. El agua inundó completamente el metro. Inundó el World Trade Center. Son las mares. Generadas por la celestial atracción entre la Luna y el Sol. Agravadas por el clima y el suelo. Y que con su poder, han desencadenado auténticos desastres en este planeta. Los secretos del planeta. Incluso desde el espacio es posible ver la característica que diferencia a la Tierra del resto de planetas del Sistema Solar. Más del 70% de su superficie está cubierta de agua. Donde el mar se encuentra con la Tierra, el agua sube y cae en patrones impredecibles conocidos como mareas. Pero análisis más detallados han revelado que a veces esas mareas actúan fuera de control. Cuando la marea se acerca lentamente a la costa, puede parecer algo tímida. Pero en realidad tiene un poder tremendo. ¿Qué hace que ese suave latido de los océanos se enfurezca en algunas partes del planeta? Aquí, en los 80 kilómetros de Ensenada de la costa este canadiense, las mareas actúan de forma extrema. Esta es la bahía de Fandi, el hogar de las mayores mareas del planeta. La marea suele subir entre 60 centímetros y 1 metro 20. Pero a lo largo del año, las mareas en la bahía de Fandi alcanzan los 15 metros y medio, la altura de un edificio de cinco pisos. Son 115 billones de toneladas de agua las que invaden la bahía de Fandi y 115 billones de toneladas las que la desalojan. Para que se entienda, la fuerza del agua que entra y sale de la bahía de Fandi es equivalente a la fuerza de unas 8.000 locomotoras metiendo y sacando ese agua de la bahía. La ingente cantidad de agua que entra y sale de la bahía de Fandi ha logrado que la inclinación de la provincia de Nueva Escocia aumente 25 milímetros y medio en cada ciclo de mareas. Si se pudiese aprovechar la energía de esas mareas, se podrían generar más de 10.000 megavatios de potencia. Suficiente para abastecer a más de 3 millones de viviendas al día. Las poderosas mareas no solo consiguen alturas impresionantes. También invaden casi los 320 kilómetros de costa. De forma que cuando el agua se retira, quedan descubiertas cientos de miles de hectáreas de suelo oceánico. Ahora la marea está baja en Armour Harbour. Si estuviera alta, yo estaría a un metro ochenta por encima del nivel actual. Y si la marea siguiese bajando, podría caminar mar adentro entre un kilómetro y medio y tres. Pero ¿cuál es el secreto de la formación de esas inmensas mareas en la bahía de Fandi? Todas las mareas de la Tierra, no importa lo intensas que sean, están impulsadas por una fuerza procedente del espacio. Las mareas se producen principalmente por la influencia gravitacional de la Luna y en menor medida del Sol. La Luna produce una atracción mayor sobre la cara de la Tierra más cercana que sobre el centro, provocando que ésta sobresalga ligeramente hacia el satélite. La zona central también es atraída, más que la cara más alejada, provocando una ligera inclinación hacia la Luna, pero aún así los puntos más superficiales están a los lados. Los puntos son masas de agua que por el movimiento terrestre se acercan y se alejan de la Luna. Y aunque en menor medida lo mismo ocurre con el Sol. Con la Luna girando alrededor de la Tierra y ésta alrededor del Sol, los abultamientos provocan que el agua suba o baje y se produzcan la Pleamar y la Bajamar. En la bahía de Fandi todo empieza con la atracción gravitacional de la Luna. Pero alcanza un nivel extremo debido a la singular forma de embudo del lugar. Cuando el agua se introduce en la Tierra, rápidamente se convierte en una estrecha ensenada. Cuando sube la marea, el agua entra y la inunda. Pero hay otro secreto por el que las mareas alcanzan esas alturas. Además de las pequeñas olas que llegan a la costa, existe otro movimiento oscilante mucho mayor en cualquier masa de agua. En la bahía de Fandi, el tiempo que tarda dicho movimiento en llegar a la costa, inundar la zona y retirarse de nuevo mar adentro, es de 12 horas. Ya que los ciclos de subida y bajada de marea también ocurren cada 12 horas, en el momento preciso en el que el agua se retira de la boca de la bahía, la marea siguiente la vuelve a empujar hacia adentro. Esto refuerza la oscilación y hace que la marea suba y alcance alturas de más de 15 metros. Hace menos de dos horas, los barcos estaban cuatro metros y medio más arriba, por donde está la marca. Hasta ahí llegaba el agua. Se ve porque hay una zona más oscura y otra más clara. Ahora los barcos reposan en tierra firme. Durante cientos de millones de años, las mareas de la bahía de Fandi han ido cincelando la costa de roca arenisca. Hasta formar estructuras gigantescas, como estas impresionantes torres marinas que se asemejan a floreros gigantes. Dado que este proceso de erosión costera continuará, estas torres se derrumbarán formando otras estructuras. Las mareas de la bahía de Fandi no solo erosionan la costa. También pueden matar. A veces, hay gente que ha sufrido la subida de la marea cuando paseaba por la costa. 20 de enero de 2012. Dos pescadores que revisaban sus nasas para langostas aparecen ahogados al bajar la marea en la bahía de Fandi. La marea en la bahía de Fandi asciende a un ritmo de dos centímetros y medio por minuto. Todo ocurre muy rápido. Puede ser arrastrado por la corriente casi con total seguridad. La bahía de Fandi registra las mareas más altas del planeta. Pero justo al otro lado del mundo, un tipo completamente diferente de marea regula una bahía. La marea de Fandi existe un lugar en la Tierra donde una marea puede en ocasiones ser realmente violenta. La costa oriental de China. Aquí, al sur de Shanghái, las aguas del mar de la China meridional se adentran en la bahía de Hanzhou por su entrada en forma de cuello de botella. Cuando el agua se amontona en la estrecha entrada del río Kiantang, la marea forma una larga ola de agua que remonta el río en dirección contraria a la corriente, provocando que el nivel del agua suba a unos 9 metros y corra a 40 kilómetros por hora. Es el conocido Macareo. A diferencia de la marea normal, este fenómeno ocurre cuando una poderosa marea entrante crea una ola única que remonta contra corriente un río o una bahía. La ola se forma porque es imposible que toda esa cantidad de agua se desaloje tan rápido. Y es por eso que la inmediata subida de la marea del río Kiantang provoca que se cree un Macareo que llega a alcanzar los 9 metros. El fenómeno del Macareo ocurre en el río Kiantang dos veces al mes cuando el Sol y la Luna ejercen su atracción gravitacional sobre la Tierra. Cada mes tenemos una luna nueva y una luna llena, momento en el que el Sol, la Tierra y la Luna están alineados. La influencia del Sol sobre las mareas se añade a la que también ejerce la Luna. De esta manera se forman mareas excepcionalmente altas conocidas como mareas vivas debido a su intensidad. Mientras la luna llena o la luna nueva provoca mareas de más altura, existe otro secreto celestial que lleva esta situación al extremo. El 18º día del octavo mes lunar, más de 170.000 turistas asisten anualmente al llamado Festival del Medio Otoño en el río Kiantang. Coincide con el equinoccio de otoño, cuando el centro del Sol está en el mismo plano que el ecuador del planeta y la fuerza gravitacional está en pleno apogeo. Ahí es cuando se forma la ola en el mayor estuario de la Tierra. Una bestia espumosa que genera un sonido atronador y el poder de miles de caballos al galope. Incluso profesionales del surf a nivel mundial acuden para surcar la rugiente ola. La fuerza con la que actúa ésta, que a veces consigue arrancar árboles. Así que es la fuerza del macareo la que agita el río y lo convierte en algo tan peligroso. Desde que la tradición de asistir a este día comenzara hace 2.000 años, este extraordinario macareo es conocido por el nombre de el dragón de plata. A menudo son muchos los curiosos que terminan empapados por acercarse demasiado. En 2011, el feroz viento y la lluvia del tifón Nan Madol hicieron que el macareo aumentara hasta los 21 metros y medio, un hecho sin precedentes. Aquella vez, el agua rebasó el dique y alcanzó a esta desprevenida reportera. Casi 20 años antes, en 1993, el día del festival perdieron la vida 19 personas, la mayor desgracia registrada hasta el momento. El macareo se mueve a más de 40 kilómetros por hora, la velocidad habitual del macareo del río Kiantang. Es como ser atropellado por un coche a 40 kilómetros por hora. Mientras el salvaje macareo del río Kiantang se produce normalmente una vez al año, existe otro lugar del planeta donde ocurre todos los días. a primera vista las mareas oceánicas de la Tierra pueden verse como un movimiento suave y rítmico. Pero los científicos están investigando el secreto de por qué algunas actúan de manera tan violenta. A las afueras de Anchorage en Alaska encontramos el Turnagain Arm, un fiordo de la Ensenada de Cook que comunica el Golfo de Alaska con el Océano Pacífico. Sus espectaculares aguas bordeadas por las majestuosas montañas de Chugac atraen a belugas, águilas calvas y osos negros. Pero dos veces al día emerge un fenómeno diferente. Es el llamado macareo del Turnagain Arm, un desbocado muro de agua que se introduce en la bahía a contracorriente a una velocidad de 24 kilómetros por hora. En el Turnagain Arm se dan una serie de condiciones que provocan macareos a diario. Es el único lugar de Estados Unidos donde sucede de forma habitual. La formación de estos macareos se debe a la estrechez y poca profundidad del Turnagain Arm que se comunica con la Ensenada de Cook, una gran masa de agua con la marea más importante del país. La diferencia entre la marea baja y la alta llega a ser de 11 metros. La llegada de la marea de la Ensenada de Cook desde Turnagain Arm es como la aparición de una enorme masa de agua fluyendo en mitad de la nada. En la desembocadura del Turnagain Arm, el canal de 21 kilómetros de longitud se estrecha durante algo más de tres para luego hacerlo aún más durante casi otros 65 kilómetros. El repentino estrechamiento provoca que la marea entrante forme una ola. La cresta de la misma viaja a una velocidad mayor que la base y esto hace que sea aún más pronunciada. una enorme ola se forma dando vida al llamado macareo. Para los amantes de la adrenalina no es fácil evitar la atracción que produce este fenómeno. Kayakistas, windsurfistas y surfistas siempre intentan disfrutar de él pero también son conscientes del peligro que conlleva. El gran tamaño y fuerza de la ola podría acabar con la vida de alguno por lo que saben que enfrentarse a ella no es ningún juego. El macareo esconde otro secreto letal. Al arrasar las playas arrastra barro y sedimentos que en ocasiones terminan sepultando vidas. Si tratamos de caminar sobre estas planicies enseguida comprobaremos por qué somos los únicos. El barro tiene la consistencia de la pasta de dientes y podríamos hundirnos hasta la cintura. Así que si no se tiene en cuenta la rapidez con la que esta marea baja y sube tendríamos muchas posibilidades de acabar aguándonos. Cada año los bomberos de la zona realizan entre 6 y 10 rescates en el área del Turnagaynarm de personas atrapadas en el barro o arrastradas por la marea. Hemos rescatado a gente que quedaba atrapada o era arrastrada por la corriente. Lo cierto es que no es nada recomendable andar por aquí cuando sube la marea. Pero el Macareo no es la única marea asesina del planeta. A veces una inofensiva pleamar puede transformarse en un monstruo si va acompañada de una feroz tormenta. En algunos lugares de la Tierra las mareas extremas ocurren a diario. Pero en otros puntos del planeta las duras condiciones meteorológicas pueden alterar una marea inesperadamente y en ocasiones puede convertir zonas tranquilas en algo realmente peligroso. Las mayores tormentas tales como huracanes, tifones o ciclones son fenómenos provocados por las bajas presiones y el mal tiempo o por la escasa presión atmosférica sobre la superficie oceánica. Esto permite que el agua de las mareas se eleve aún más alto dando lugar a lo que llamamos marejada ciclónica. Una marejada ciclónica es un aumento anormal del nivel del mar más allá que una pleamar corriente. Esta situación suele derivar en una gran tormenta que acaba desencadenando un huracán o un tifón. Una oleada de tormenta combinada con el agua de una subida de la marea normal produce una marea de tormenta. Pero una oleada de tormenta que suceda durante la pleamar y en fase de luna llena es la combinación idónea para un desastre colosal. 29 de octubre de 2012 Las mareas de tormenta provocadas por el huracán Sandy azotaron el Atlántico Medio y el noreste de Estados Unidos. Lo que hizo que Sandy fuese tan devastador fue el hecho de que coincidiera una enorme oleada de tormenta con la pleamar. Y ambos fenómenos se agravaron. Los dos metros y medio de la oleada de tormenta se superpusieron sobre una pleamar desorbitada. Esta zona es una de las que registra el mayor récord de mareas de tormenta. La marea de tormenta alcanzó los cinco metros en algunos sitios, casi la altura de un edificio de dos pisos. El exceso de agua se fue colando hacia el interior inundando canales, estrechas bahías, ensenadas e islas. Al suroeste de Long Island el temporal inundó más de tres kilómetros de tierra firme. La vista desde el cielo antes y después de lo ocurrido mostraba el catastrófico resultado de la tormenta asesina. Desde 2012 Sandy ha sido el segundo huracán más letal registrado en Estados Unidos. La marea de tormenta se llevó por delante todo lo que encontraba a su paso y por desgracia todas las embarcaciones terminaron apiladas aquí. A lo largo del planeta azul las aguas continúan rugiendo guiadas por la atracción de la luna batidas por las olas y agitadas por tormentas monstruosas. Es comprensible que la gente quiera ver la pleamar y la bajamar desde la playa pero hay que respetar las mareas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.